Aspirante número 6 Señorita Ruth Noemí Méndez Martín Tiene 19 años Y representa Almacenes Los Venezolanos Sociedad Anónima Con la fantasía titulada Fiesta Es un diseño de Luis Dávila y Pilar Negrín Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando en fiesta, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta comienzan a bailar El ritmo de fiesta, que es sensacional ¡Muérrete, muérrete, muérrete! Porque esto es fiesta Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidar de todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidar de todo Y ahora ¡Que se envíe la alegría en esta fiesta! ¡Fascúbete! Sigue destilando la aspirante número 6 Señorita Ruth Noemí Méndez Martín Tiene 19 años y representa a Almacenes Los Venezolanos Sociedad Anónima Con la fantasía titulada Fiesta Es un diseño de Luis Dávila y Pilar Negrín Hoy que la cinta ya empezó El ritmo punta bailaré Hoy que la cinta ya empezó El ritmo punta bailaré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré ¡Uepa! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal!